¿Qué tal mi gente bonita? ¡Regresamos a su programa! ¡Terror! Y quiero mandar un saludo a las personas con las cuales estuvimos el lunes por allá festejando su cumpleaños. Quiero mandar un saludo a Gisela, a Leslie Narváez y también a Dani Narváez con mucho cariño. ¡Sí, señor! Y a unos niños que me estuvieron pidiendo por Facebook. Ahí va el saludo de parte de todo el elenco de... ¡Saludo! ¡Sí, señor! Un saludo y un beso muy grande a todas las personas de Reynosa que nos siguen y que han estado al pendiente de la página de Facebook Programa de Rol para que le den like y sigan al pendiente. Como es el caso de la niña, quiero mandar un saludo a Giovanna, a Suced y a José que semana tras semana nos está viendo y un saludo especial a mi amiga Mónica González. ¿Sale? Oye, ya estamos acá todavía. Toda la gente bonita, ya está toda la gente bonita preparando la dinámica de esta noche. Porque, oye, déjame decirte que es la que en casitas acá nos preguntan. Oye, ¿y qué dinámica van a hacer esta semana? ¿Y qué van a hacer con los muchachos? Oye, ¿cómo se rieron de los pastelazos? O sea, ¿cómo me molestaron? Oye, no, eso de verdad, el chile no lo pueden olvidar cuando comieron el huevo. Entonces, toda la gente que está aquí atrás se preparan plenamente o anticipadamente para hacer esta dinámica, ¿sale? Sí, y si tienen alguna dinámica que les gustaría que saliera en el programa para que nos escriban a la página también. Exacto, eso es bien importante. Si tienes una dinámica y la quieres hacer, la quieres venir a participar con nosotros, ven. Solamente escríbenos a las páginas de nosotros, al Twitter o al Facebook, ¿sale? Oye, y ya estamos la gente bonita. ¡Estamos listos! Que se escuche, ¿están listos sí o no? ¡Venga! Muy bien. Oye, mi amigo David es el encargado. Fíjate muy bien, vamos a hacer unas preguntas capciosas, preguntas de escuela, preguntas que niños de segundo, tercer grado, quinto grado, las pueden contestar. Así es que, David trae un globo. David, muéstralo. Este globo va a estar llevando aire, va a llevar aire comprimido. A cada chavo, a cada chica, se le va a hacer unas preguntas en casita, muy atentos. Vamos a ver quiénes son más rápidos, si ellos o allá en casita, ¿sale? ¿Qué les parece si comenzamos? Oye, pero que no se te olvide. ¿Qué? El globo tiene harina. Ah, claro, claro. El globo tiene previamente una sustancia adentro llamada harina. Química. Química. Que te derrite el cerebro. ¿Quién comienza? Hombres o mujeres. ¿Quién va a ganar, Gise? ¿Quién va a ganar, Gise? Las mujeres, obviamente. Las mujeres vamos a ganar el día de hoy. Todos los concursos los hemos ganado a los hombres. ¿Qué vamos a empezar? Es cierto que las mujeres somos más inteligentes, así que vamos a ganar. Si son preguntas de primaria, tenemos que ganar, mujeres. Oye, aquí están las preguntas. Así que todo listo, todo preparado. Vamos a comenzar con las chicas guapas. ¿Qué te parece? Mi amiga Yulisa. Voy a ir preguntando. El globo va a llevar aire, así que tiene que estar muy rápido, ¿sale? Allá en casita. ¡Comenzamos! Venga. Venga, Yuli. ¿Estás lista? Yuli, así, rápido, dime rápido, Yuli, dime rápido. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. ¿El que sigue? ¿El que sigue? ¿El que sigue? ¿El que sigue? ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¿Cuánto es 8 por 6? ¿Es 8 por 6? ¡No, no, no, no! ¡8 por 6? ¡8 por 6! ¡Mucho! No, 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 no! ¡8 por 6! ¡8 por 6! ¡8 por 6! ¡48! No, no, son 48. ¡8 por 6! ¡8 por 6! ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡54! cuatro tres animales del bosque una ardilla un venado y un oso menciona que es el amor es algo muy especial que se nace el corazón que sigue futbolista mexicano el que sigue tres conductores del programa de rol david gisela y marlene la que sigue la que sigue la que sigue la que sigue rojo en inglés no se entendió no se entendió otra vez otra vez rojo en inglés red ahora sí que sigue quién es nombrado el benemérito de las américas el mejor payaso el que sigue el que sigue nombra del presidente de reynosa nombre del presidente reynosa el presidente de reynosa el presidente de reynosa ayúdala 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 la que sigue menciona por lo menos tres continentes africano sudamericano y reynosa américa europa y asia que sigue la que sigue la que sigue nombra de las tres calaveras de cristóbal colón la que sigue completa la frase 4 completa la frase camarón que se duerme se le iba de corriente la que sigue el nombre del presidente de méxico el nombre del presidente de méxico felipe calderón no peña nieto peña nieto la que sigue el que sigue el que sigue dime un trabalenguas para la que sigue la que sigue la que sigue la que sigue completa la frase mi matamoros querido yo que te voy a olvidar la que sigue la que sigue menciona escuche bien menciona quién es quién es la más bonita del rol la más bonita de rol julio no no es cierto no es julio la que sigue la que sigue venga nombre del productor julio julio el que sigue fecha de la revolución mexicana 16 de septiembre no no revolución no hay dependencia revolución revolución mexicana 1910 no no fecha de la revolución mexicana 20 de septiembre venga venga la que sigue arriba el globo arriba el globo arriba el globo ¿Qué fecha se celebra el 14 de febrero? San Valentín. ¿San Valentín? ¿La que sigue? Venga. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? Navidad. Noche buena, noche buena. ¿La que sigue? Venga. ¿Qué se celebra el 20 de septiembre? El día de... ¿Eh? Algo de México. No, ese día cumpleaños, mi hija. ¿La que sigue? Venga. Tres, la que sigue, yo tengo una. Tengo tres animales que se arrastren. O sea, fue a mí. Porque a mí. Es la cara. Me deben cirugía plástica. Oye, cuate. Fue a mí, me deben cirugía plástica. Es aquí. Todo el globazo. ¡Qué bonito! Oye, y quiero agradecer infinitamente al Sonido Ares por la mejor iluminación en programas de rock. ¿Dónde tú pones la música? Y nosotros la diversión. ¡Qué bonito! ¡Ah! Cochelo, Cochelo. Es tú pones la fiesta, nosotros la divertió. A ver, a ver, a ver. Tú pones la fiesta... Y nosotros la divertió. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué emoción? ¡Nosotros la divertió! Oye, qué bonito. Qué bonito. Toda la gente que nos está viendo allá en casita. Lo hacemos con mucho cariño. Pensado principalmente para ti que estás allá atrás, a través de ese televisor. ¿Sale? Oye. Sí, también quiero agradecer a la Estética Evolution por el cambio de que nos hicieron, nos cortaron el pelo bien padre. Mira, mira. Mi rayita aquí. Por mi planchado, mi trencita y mi maquillaje. Mandarle saludos también a los estilistas Ángel, a Michelle y a la señora Claudia también. Un saludito para ellos, que los dejaron bien padre el corte. Oye, y quiero mandar un saludo a la familia Reyes González que nos están viendo. Y también, con mucho cariño, esto es para ti, para mi amiga Camilita Páez, que semana tras semana nos mira, nos sintoniza. Mi amor, un beso de parte de todo el programa de rol y de tu amigo Cochelito Travieso. Oye, Cochelito, y seguimos con más para todas esas chavas interesadas y que apenas vaya a ser su quinceañera. Los chavos del programa del ballet de rol están disponibles para todos sus eventos, para que los contacten. Carlos González y Roberto González, búsquenos en Facebook Programa de Rol y sean los mejores bailarines de Reynoso. Así es, y agradecer infinitamente otro programa más en Rizata Bar, el mejor lugar de Reynoso, Tamaulipas, nuestro estudio, la casa del programa de rol. Muchísimas gracias. Y también queremos invitarlos a todas esas personas que están buscando un tratamiento en sus dientes. Orton Dentist es el mejor en Reynoso. Sí, señor. 100% recomendable, 100% recomendable. 100%. Y a toda la gente bonita, quiero invitarlos, quiero invitarlos, porque este viernes, este viernes estaremos en el circo Ávila, de los hermanos Ávila, este viernes a las 8 de la noche, ubicado allá en la colonia Los Cabazos, para que vayan, nos adviertan, va a estar el programa de rol. Para todos ustedes, qué bonito. Y atención, a toda la gente, no se pierdan, todos los jueves, a las 9 de la noche, su programa de rol. Venga. Y bueno, también amigos, si están buscando publicidad y buscan que su negocio crezca, programa de rol por Multimedios, es el indicado, para que tu negocio crezca y se dé a conocer. Y bueno, hablando de esto, si están buscando de una deliciosa chamoyada, o de algo que, una frutita, una ensaladita, snack es el mejor. Más adelante van a ver su comercial, súper padre, súper rico, se lo recomiendo. También si quieren cortar el pelo, Estética Evolution también, ahí están sus especialidades. También para todas las personas, las escuelas, si quieren que vayamos, mi compañero, Quisela yo, o parte del elenco, que somos todos, pues comenten en la página para irnos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Los esperamos el siguiente jueves a la misma hora en el mismo canal. Yuli. Quiero darles un saludo al CrossFit X Fit, que ahí nos están viendo también, y al patrocinador del programa. Ok, sí, también un saludo a mi mamá, que me está guiando más. Saludos a la mamá de David. Mamá Mela. Y a todos, a toda casita, nos vemos el próximo jueves, tienen una cita a las nueve de la noche por Multimedios, Televisión, su programa de rol. Nos vemos, hasta la próxima. Oye, esto es de rol, Flow RT. Nos vemos, de rol, de rol, ya llegó el fin de semana y nos vamos, de rol, la gente siempre encendida y nos vamos, de rol, las chicas siguen bailando, nos vamos, de rol, nos vamos, de rol, oh, oh.